1.3 No señor Tú también estás a morir de cosquilla Corre, corre, corre Señor Ocho ¡Para! Vale, vale, Emanuel ¡Para! Señor Estella Ya sé, no, eso no se juega, son regalos de los fans Señor Estella ¿Tú qué opinas? Ay, se le cayó un ojito ¡Ay! ¡Mani! Salte de aquí Ya me voy, ya se me puede salir Yo me salgo Salte de aquí, Carmen ¡Mani! ¿Le llega a pasar algún peluche a mí? El señor Ocho se está rompiendo en la pierna En serio ¿Ves la pierna? ¡Mani! ¡Mani! ¿Ves la pierna? ¿Ves la pierna? ¡Qué mal! ¡Ese señor Ocho! Es como que cree que soy yo Aquí está ¡Cármela! ¡Ten! ¡No! Gracias Mira, se está rompiendo Mira cómo lo rompió Carmen ¡Ay, Carmen! ¡Carmen! ¡Sáltale a mi cuarto! Carmen, dame el señor Dame el señor Estrella Dame el señor Estrella No Llámese a la cama, por favor Con cuidado, te lo juro Está rompiendo Lo rompió Dame, señor Estrella Salte de mi cuarto No puedes estar aquí El señor Estrella Tú no te vayas a estar en el cuarto Dame el señor Estrella Mira cómo lo rompiste Mira cómo la rompiste Mira la cara loca que tiene esta mujer Producción Esta mujer se volvió loca Carmela Si no tienes Mani, 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 en serio En serio, en serio Ya te lo paro Dios mío, qué frustración tan grande Te lo juro Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? La clase de acción Fueron hace como una hora Quiero, quiero verte más Mi mamá se fue No, no, no Mani, Mani, Mani ¡Me cuesta, Carmen! Y no quiero verte más Carmela, dame el señor Estrella Estrellita ¡No! ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, ya! Fastidio, esta gente Vení, vení, vení Vení, vení Vení, por favor Dame el señor Estrella Vení, vení Vení, vení No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Ya Estrellita ¡Carmela! ¡No te soporto! ¡Que no quiero verte más! ¡Carmela! ¡Carmela, vete de aquí! ¡Carmela, vete de aquí! ¿Verdad que ya no me vas a echar de guita? ¡Carmela! ¡Carmela! ¿Y tu maquillaje ya te lo devolvió? ¡Carmela! Ya me vas a romper el... ¡Dios! ¡Mani! ¡Vá, Rufo! ¡Vá, Rufo! ¡Avié, Rufo! ¡Avié, Rufo! ¡Avié, Rufo! ¡Avié, Rufo! ¡Uh! ¡Y ya tiene dos! Tú Cuídate Cuídate esta noche Porque tú vas a afeitar las cejas Va a amanecer sin cejas Voy a sacar tu señor oso Escucha Despídete de tus cejas Porque esta noche Amaneces sin cejas ¿Vale a atacar? ¡No! ¡Amaneces roto! ¡Va, amaneces roto con tu oso! ¡Va, Rufo! ¡Va, Rufo! ¡Loco, enfermo! ¿Vio? Miren esta cara Miren lo que es esa cara ¡Vení, vení conmigo! Miren lo que es esa cara ¡Mamma mía! ¡Mira! ¡No, no! ¡Estás enfermo! ¿Qué le pasa? ¡No, estás enfermo! ¡¿Qué?! ¡Miren allá! ¡La chiquita! ¡Allá, la chiquita! ¡Allá! ¡No, estamos todos enfermos! Esta noche Amaneces Esta noche Amaneces sin cejas Te lo juro que amaneces sin cejas ¡Rompese el oso! Pero sin cejas te dejo Esta noche Despídete de ella Mira, vete en espejo Vete despidiendo de alguna de las dos Porque mañana amaneces sin cejas ¡Rompos tú, señor oso! ¡Cinco! ¡Lola! Esta noche Esta noche Te has feito una ceja Te lo juro Pero unas dos palabras no Eso recibe el diccionario ¿Yo qué? No, no Es más que me haga a mí Que me lo haga a mí Te voy a ayudar a quitarse más, Lola ¡No, quítate! Sí, porque si no me voy a quitar las cejas Contigo no me llevo Gracias, Madre Cristo Ah, que te vas a buscar aliados Donde no tienes que buscarlos Gracias, Madre ¿Qué le parece una tina de tres años? Mira, la estrellita Yo no se la di ¡Carde! ¿Por qué estás golpeando Los peluches que me han regalado Falta, bolita loca? Quiero, quiero Este ya lo recuperé yo Gracias, ok La estrellita y yo la di Ok ¿No te vas a hacer un pulso? No, en serio, soldé a ver ¿Cuál de los que me llevan? A mí sí A mí sí A mí sí A mí me voy a quitar Gildardo Venga, lo quito Vengo por él Ah, no, yo estoy perfectamente bien Que son mis peluches que me han regalado No te voy a quitar nada Más que no me lo sé Yo también te lo sé No Yo te... ¡Oy! ¿Y Gustavo dónde está? ¡Gustavo! ¿Dónde estás? Ah, mira, te doy, Carmen ¿Quién es la cocada? Estoy en la cocada Bueno, y eso se va a buscar Ah, ¿lo volvamos, pues? ¿Sí? Por las buenas Por las buenas Por favor, devuélvanme a la señora estrella ¿Eh? Dame con cara ¡Ay, Carmen, todo! No, no, ese no, Ronald Ese no La voy a la señora estrella Ese está apartado ya Devuélveme a la señora estrella Devuélveme a la señora estrella Ok, dale dando Devuélveme a la señora estrella ¿Dande, dán, hotel? Devuélveme a la señora estrella Aquí está Ok Dame Dándolo, dándolo Es más, lo ponemos aquí Ok, ponle a la señora estrella Ponle, ponle Carmen, no lo haces y me lo como Te lo juro Te aseguro que me lo como Por mi hijo que te lo pongo aquí Ok, no, ponlo Te lo ponen tú también Ok, pero ponlo Ponlo, tú también No, por tu hijo A ver, tres, sí Por mi hijo Una, dos y tres Mi piso así Te volviste loca ¿Verdad que ya no me vas a volver a echar agua? ¡Wow! Desde esa actividad que hizo el profesor Charlie se volvió loca ¡Qué peligro! Estrellita, ¿dónde estás? Que no quiero verte No me digas que vas a volver para acá ¡Carmela! Me decís Mira mi cama Porque quiero verte Este chico ¿Verdad porque yo no saco el chocolate? Sí, sí El chocolate, el chocolate ¿Qué tiene ahí? Sacalo, sacalo, sacalo No, es mío, boludo ¿Es tuyo? ¡Ah! Dame un trocito Ay, no ¿Qué? Ven No, no, no Pará, pará A loca, Carmen ¡Sí, a mí! ¡Carmela! ¡Carmela, ¿qué haces aquí? ¡Carmen! No, Carmen Que lo juro que me estás volviendo loco ¿Qué está pasando? ¿Eh? No hay problema acá, no sé Chicos ¡El flumor, el flumor, el flumor! Sexy Gracias Gracias Carmen ¿Qué? Carmen, quítalo Controla la loca esta Y vosotros lo que le vas a hacer Pídeme un perdón Porque me dijiste loco Tú, Ronald El flumor El flumor Primero quítame de encima la loca Que después busco el flumor El coño Ah ¿Qué dijo? Yo he venido para acá pensando Que estaba aquí Ah La voz Esto no sirve No funciona así Carmen No te quiero ni ver Ni en pintura Gracias Mucho Gracias por ver el video.